Como se viene haciendo desde hace varios días, este viernes se liberaron 96 tortugas Lora en Playa Hermosa en Dominical. Estas liberaciones es un trabajo conjunto entre el SINAC, la Reserva Tortuga, Guardaparques y los Guardavidas de Costa Ballena. Para Guardavidas de Costa Ballena es un placer ser parte del proyecto de Reserva Tortuga. Nosotros básicamente lo que hacemos es recolectar los nidos, esos nidos se llevan a la Reserva donde permanecen aproximadamente entre 50 y 60 días. Posterior a eso, cuando ya los nidos se colosionan, se traen a la misma playa porque es un requisito. Este año hemos tenido poco más de 30 nidos recolectados. Los nidos, los mismos en toda una temporada aproximadamente se están liberando entre 6.000 y 10.000 tortugas. Hoy sí se liberó un nido de aproximadamente... No, de 6 tortugas, loras. Ajá, de 108 huevos. Aquí tenemos la gran dicha de que tenemos tortugas loras y tortugas verdes que también se dan en diferentes temporadas. Entonces para nosotros es un gran placer colaborar con ese proyecto. Un gran trabajo en protección del ambiente.